En Aerolíneas Argentinas, la seguridad es lo más importante. Sobre todo cuando tenés que tomar decisiones en un segundo. Mucha atención a esta charla técnica. Lo primero que hacemos todos acá es respetar las señales. Y transmitir seguridad. Permanezca con el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte metálica en la hebilla y luego tire de la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Para desabrochar su cinturón abrochado, inserte el cinturón abrochado en el cinturón y luego pulga el cinturón abrochado para cerrar el cinturón abrochado. Para abrirla, levanta la espalda. Para su seguridad, recomendamos usar su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. No se distraiga. Necesitamos toda su atención. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados únicamente en modo avión o seguro. Aquellos que no posean dicha función. Deberán permanecer apagados durante todo el vuelo. Verifiquen los equipos permitidos en la cartilla de seguridad y no utilice auriculares para el despegue. Desde ahora, todos los dispositivos electrónicos pueden ser utilizados en modo avión. Por favor, cheque el cartón de instrucciones de seguridad para ver cuándo puedes usar tu equipamiento electrónico y no use headphones durante el despegue. Las salidas de emergencia de esta aeronave están claramente identificadas. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento. Todos los excesos de emergencia de este aeronave están mostrados por signos apropiados. Locate el que más lejos a ti. De ser necesario, un sistema de iluminación de emergencia los guiará hacia las mismas. Si necesario, un sistema de iluminación de emergencia te llevará a estos excesos. Cada puerta principal cuenta con un tobogán de evacuación. Proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. Cada puerta principal tiene una salida de evacuación inflatable. Por favor, seguí a las instrucciones de la habitación. Salidas de emergencia, pasillos y primeras filas deberán estar libres de equipaje. Todo el equipaje de mano debe ser colocado en los compartimientos superiores o debajo del asiento frente a usted. Si estás sentado en un exceso de emergencia o en el primer lugar, por favor, no place ningún baguaje en esta área. Tu baguaje de mano debe ser colocado bajo la silla en frente de usted o en los bloqueos de la habitación. Coloca en posición vertical el respaldo de su asiento. Trabe la mesa arrebatible frente a usted. Abra las persianas de las ventanillas durante el despegue y el aterrizaje. Haz asegurado de que la silla está en la posición superior y abribe su espalda para el despegue y el despegue. Equipos electrónicos portátiles deberán ser guardados y asegurados hasta alcanzar el nivel de crucero. Les recordamos que está prohibido fumar en todos nuestros vuelos. Las aerolíneas argentinas son libre de fumar. Los toalets están equipados con detectores de humo. Los toalets están equipados con detectores de fumar. Ante una imprevista pérdida de presión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. En ese caso, tire de la máscara más cercana. Colóquela sobre la nariz y la boca y respire normalmente. Estire la banda elástica hasta sujetarla a la cabeza. Coloque primero su propia máscara antes de brindar asistencia. Wear your oxygen mask first before assisting others. Esta aeronave posee chalecos salvavidas y se encuentran debajo de su asiento o debajo del apoyabrazo central. We inform you that this aircraft has got life best. You can find them under your seat or under the central armrest. Si fuera necesario utilizarlo, retire el chaleco de la bolsa. Páselo por la cabeza, dejando la cinta ancha en su espalda. If needed, proceed as follows. Open the plastic bag. Remove the life best and slip it over your head. Abroche las hebillas y tire del extremo de las cintas hasta que sujeten en torno a la cintura. Fasten buckles and pull the end of the strap until it's tied around your waist. Infle el chaleco, tirando de las lengüetas ubicadas a ambos lados o sople por los dos tubos laterales. Outside the aircraft, inflate the best by pulling the red tab. If the best does not inflate, blow through the tubes located at both sides. Si debiera colocárselo a un niño, pase la cinta entre las piernas e infle una sola cámara. If used by a child, put the life best on by slip the straps between the legs, inflating only one air chamber. No lo infle dentro del avión. Do not inflate the best inside the aircraft. Para mayor información, le solicitamos observar la cartilla de seguridad que se encuentra delante de usted. Todos nuestros vuelos cuentan con desfibriladores. Gracias por volar con Aerolíneas Argentinas. Que disfruten su vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias!